Y entonces, ya que estamos hablando del humor, de tus personajes, no te voy a preguntar cuál es tu favorito porque eso es una calle sin salida, ¿cuál es el más famoso? Fíjate, yo te diría que quizás hay como tres que son súper populares. Yo te diría que el Dr. Arguelles fue como que el que me puso en el mapa. ¿Quién es el Dr. Arguelles? El Dr. Arguelles era el doctor del condominio. Y con el condominio fue, el condominio, después de yo haber hecho mil cosas, el condominio te da nombre y apellido, me puso mi bandera en el mapa, ¿entiendes? Y ese pues fue súper populares. ¿Y cómo habla? ¿Cómo es este señor? Es sumamente falso. ¿Dame algo? ¿Cómo habla el tipo? ¿No te sale? No, si no me he visto de Arguelles. De verdad, te tienes que vestir. Y si hago Agatha, que Agatha es otro de los personajes, yo tan pronto me he visto de Agatha, yo puedo estar en el camerino y estoy hablando como Agatha con todo el mundo. Y todo el mundo me dice, pero cae esta la boca ya, no hemos empezado yo. Yo soy Agatha. Yo digo, es que necesito ir calentando para en el momento en que tú estás. Y Agatha es la de... Agatha es la de los espejuelos estos, culo de botella. Ya, ya. Y el pelo... Y el pelo bien grande. Lo que pasa es que Agatha es... She's my money maker. Con quien más dinero yo genero es con Agatha. Justo antes de la pandemia yo había comenzado una gira por la isla, por todos esos teatritos de la isla. Ajá. Y había hecho ya como cuatro o cinco. Y me quedaba un montón. Y obviamente con la pandemia pues se tuvo que cancelar, ¿entiendes? Ya. Entonces tienes el doctor, tienes a Agatha y el tercero. Y el otro es Gaby, el de Padrasto Pepe. ¿Y Gaby es un nene? Gaby es un nene. Y ahora recientemente hubo uno que tenemos una sección en una funeraria. Lo cual es gracioso porque es un personaje que lo único que hace es que grita. Lo único que hace es que grita. Hace, ¡why, why, why! Que es funny. Pero no es funny cuando tú estás en una fila de banco, ¿entiendes? Y viene alguien por detrás y se parece, ¡why! En los momentos menos que tú puedas pensar sale alguien gritándote, ¡why! Duro, porque yo grito duro, ¿entiendes? Y ellos para tratar de congraciarse. Pero tú no tenías un personaje que tenía como un pelo bien grande, bien alto para arriba, como un gallo, como un, este... Es muy probable porque yo he hecho 20.500 cosas, pero había otro. Pasa que hay... Como un crítico de moda o... Pero ese hace mucho tiempo que no sale. Salió hace poquito. ¿Y cómo se llama? Luis François. Ya. El que dice que va a... Ah, sí, sí, sí. Es que de verdad, Alberto, son tantas cosas que tú tienes. Sí, son un montón de cositas. ¿Y la gente te grita en la calle? ¿Los personajes te... Sí. Bueno, yo tengo un stand-up. De los primeros que yo hago, de los primeros que hice, cuando... De mí. Y tengo todo un set del stand-up donde yo digo que precisamente que cuando uno empieza, que yo quería que la gente cuando me viera me reconociera y me dijeran, ¡Ah! Ese es Albert Rodríguez. Y finalmente que digo que estoy haciendo, hago un sinnúmero de historias pequeñas que me pasaron y digo, y finalmente empiezo a trabajar en este programa que se llama El Condominio y después que El Condominio pega de la manera tan brutal que pegó, dondequiera que entraba, todo el mundo decía, ¡Ah! Llegó el doctor Arguelles. Y yo, no. Es Albert Rodríguez. Es Albert Rodríguez. No soy el doctor Arguelles, ¿entiendes? Y entonces, todo el mundo es por el nombre del personaje. Y obviamente, pues tú sabes. Y entonces, todo el mundo es por el nombre del personaje.